bienvenidos a la familia de curandero buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo en el lugar donde te encuentres y aquí estamos nuevamente y hoy presentándoles lo que va a ser el pase de diciembre así que espero que lo disfruten suscríbanse activen la campanita dejen sus comentarios y sean parte de la familia del curandero espero que les guste ya vamos a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!